Bueno, y para que nos acompañe en este tema, quizás del gol. Mario Rivera, Pedro Marcos, Tony Galán. ¿Dónde está Tony? Tony Galán. ¿Dónde está Tony? ¿Dónde está Tony? Pablo Ferreira. Roberto, Roberto Hernández. Manolín, el médico de la cesta. Y quiero llamar también a Dalbento Álvarez y David Canzado que vengan con nosotros. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Dale piano, Emilio! ¡Malo pa' arriba! ¡Malo pa' arriba! Somos negros de pelo lacio y mulatos de pelo rizao Rubios con los ojos claros, que no son blancos, esos ojos habao Somos negros de pelo lacio y mulatos de pelo rizao Rubios con los ojos claros, que no son blancos, esos ojos habao Somos lo que hay, lo que baila la habana La timba cubana, la machaca y la sofocación Y como poco a poco, se empezó a entrar en español con el africano Nació el criollo, nació el cubano, y esta timba que es para gozar Somos lo que hay, lo que baila la habana La timba cubana, la machaca y la sofocación Y como no se sabe, el gusto que Dios, la clave nos regaló La rampa y la magia de este amador, que nos hizo tan especiales Somos lo que hay, lo que baila la habana La timba cubana, la machaca y la sofocación La timba cubana, la음� hija de este mar Tinqueti ¡Ll ederro, los juez como los los dedos! Ay, qué rico volvimiento, caballero, mira qué bien me siento, palestos bailando aquí. Trinque-tín, somos los mejores de la trinque-tín Cuba, somos la gente que la pone dura, este tremendo trinque-tín, que se le poseen trinque, y nariz de gosbito, ay, pa' que lo baile, pa' que lo roce, y me digan después, ¿cómo te fue? ¡Lavana! ¡Vamos para arriba, mi gente! ¡Oye, la trinque-tín Cuba, como la gente que la pone dura, este tremendo trinque-tín... ¡Preparase bailadores, preparase el mundo entero! ¡Que lleva el trinque-tín Cuba para darte una lección de sabor! ¡Está bueno ya ver sincero! Trinque-tín, somos los mejores de la trinque-tín Cuba, como la gente que la pone dura, este tremendo trinque-tín... Oye, cubanita, ven, vamos a bailar, que contigo, linda, morena, me quiero pasar. Vaya, cachorra, tí, 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 somos los mejores que aquí, tí, 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 como la gente que la pone dura, este tremendo tí, tí, tí. Vengo cantando con amor, vengo cantando con el corazón, mi nombre es aramí y soy cantante, la tengo en su son. Vengo, para arriba, que dice, cultura, hay una cultura. Venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 v Somos los mejores de la tispa, tis cuba, somos la gente que no pone dura, este tremendo tis que tis. Pero ven tispa mira, la gente se está preguntando, y yo te digo lo que está pegando, por eso tenemos la salte, por el mando. Tis que tis, somos los mejores de la tispa, tis cuba, somos la gente que no pone dura, este tremendo tis que tis. Que hoy sale a tu vecina, que el tis cuba está en la vaga, pa' que lo baile con sentimiento y discurso con la cabeza mala. ¡Ahí! ¡Vámonos arriba! ¡Ahí no hay! ¡Camina! Somos moneros con la tisabao, somos moneros con la tisabao, somos moneros con la tisabao. Somos monáticos bonitos, somos moneros con la tisabao, pero qué lindo, pero qué bonito, mira yo quiero que un monero con la tisabao. Pero como yo en el gatín va, ahí al abajo, fíjate, somos moneros con la tisabao. Pero somos moneros, moneros, moneros con la tisabao, somos moneros con la tisabao. Y estamos cantando bonitos, los penos que se vayan a la tisabao, somos moneros con la tisabao. Es una raza pura con tremenda calidad, somos moneros con la tisabao, que tenemos sentimiento camarada. Som moneros con la tisabao, y venimos preparao. Som moneros con la tisabao, oye cantando bonito, para no te venga pintao. Som moneros con la tisabao, porque tenemos sweet y tenemos malao. Som moneros con la tisabao, oye mami, te leo lo digo derecho, no de medio lado. Som moneros con la tisabao, es que yo soy, no soy, no tu misma tisabao. Som moneros con la tisabao, que tenemos tantos militeros, hijo de Coloradoo. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. La gente que tiene esa nozura y que tiene sentimiento. Aquí está, yo te batean cuatrocientos. Aquí está, lo que dice, lo que manda y a través de mi canto represento. Aquí está, yo te batean cuatrocientos. Yo sé que aquí falta mucha gente, oye, pero le presto mi asiento para que sepa. Aquí está, dice, yo te batean cuatrocientos. Oye, porque tiene corazón, mamita, porque tiene sentimiento, tú eres más que esa maya.